¡Suscríbete al canal! ¿Es un mini jefe de verdad? Si, es un mini jefe Es un mini jefe bastante padecioneable por cierto Es el ultimo ya eh hija de puta ha huido Pero no ha huido Cobarde Estimulante pollas ven aqui que te mate Tienes que conseguir Esa tía no la hemos visto ya en algun momento antes En alguna cueva de arañas ¿Es otra? La araña pero ligeramente mas cheta Hay muchas reinas de arañas por aqui hay Hija de lanzar su cubos apestosos Hija de puta pero no es cuyas por las Putas cadenas Ah la tía de verdad Me huyen la gente macho Si esta allí Hija de puta Ah no vale que te lanzaba su cubos Si tienes que cargarte la primero Si pero la su cubo es que se habia ido la hija de puta Tras de las cadenas y no podia pegarle Vale eh... Hemos ganado el juego ya No Ya pero como no quiero decir este acto en realidad Pero... ¿Hemos progresado en la historia? Esto ya ha llegado a un limite Cualquiera diria que estamos dando vueltas en circulos Por algun motivo sin hacer nada Particularmente util para que avance la historia Como que no Por ejemplo Por que cojones hemos entrado a la cueva esta Yo es que no me he enterado Tambien es que ha sido la unica conversacion que me he saltado sin querer Con el puto tirael coñon Es que me estaba hablando del tirael La parte del historio importante Y habia al lado mio un objeto Como quieres que no coja el puto objeto Pero antes Un AT Para volver Necesito reparar las armaduras y vender Yo tambien quiero ser popular Ademas que se me ha olvidado reparar las armaduras Ya por eso Ya que estoy Ups A ver No, no se si Parece que no Vamos a darle toda la chusta a este Como hacemos siempre No, 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 no quiero equiparmelo No quiero equiparmelo Quiero mandarlo a la mierda A la mierda A la mierda Si Y ahora lo que quiero es A ver Identifica este objeto amarillo A ver A ver Y si te de las tres de vitalidad Aaaaah Aaaaah Peor Es que bienvenido chato Fragmento de lanza Para un seguidor Eh, le den por culo al seguidor Que puto ramacho Que puto ramacho Los dos putos anillos raros tío Que me hayan salido estas chustas Podían ser unos anillos de la polla macho Y me equipaban Y me echarían la hostia Dos anillos raros Con tres o cuatro modificadores macho Ninguno de ellos Destreza tío No puede ser mas putada Espérate A ver Bueno A no reparar las armaduras era este Si A Peto de 101 De armadura Y tiene 46 de destrezas Ven con papá A ver Ahora vamos a ver No Las gemas Me ha cambiado Dios Soy un Soy un centurión romano Pero calvo No Tampoco tienen por que no ser calvo Pero Pero es totalmente de cinturión tío Ahora me ves el traje Vale Espérate un segundo Si Ahora voy a Crear unas cuantas gemicas A ver Me lleva todo lo que puedo crear creo Destreza e impacto crítico Con papi tu también A ver Todo esto lo podría crear Pero si Creo que si Y esto Por seguro Vale Tengo que llevar todo Menos los chetos O sea Va a crear más formas Chetos De hecho Talc Espérate Voy a reparar mis cosas Kraft Y ahora tú Vamos a ver Gemas Como reparaba No Esto no reparaba verdad Era el mercader O quien reparaba Mercader normal Quien reparaba No tiene tanto sentido Pero bueno vale Mercader 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 CT Alguien tiene que vender el equipo Primero esto y esto para ti Me han dado tres putas amatistas Es de fijarme muy fuerte ahí porque no sé Es super chungo verlas Son dos Ahora Antes eran tres No 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 es que tengo tres No he forjado todavía nada Estoy vendiendo y reparando Reparar Ya me estás diciendo amatistas Todos los putos objetos Ahí estamos Vamos Ahora voy a sacar todas mis piedrolos A ver que tengo para hacerme Al revés Quiero sacarlos No meterlos Yo puedo hacerme más cosas pero no tengo páginas Ahí Ahí la cuestión A ver Creo que tenía aquí un objeto guardado Que son unas grebas Que al fin y al cabo tengo ahora unas mejores Así que estas se van a ir a tomar por culo Y estas las voy a vender Paso de Mi pueblo está perdido Se desperdigó a los cuatro A ver Vamos a remover la gema de esto Veamos Que gemas tengo aquí Una verde de estas Topaz Pero verdes no tengo más Chetas Oh si Flow puesto pedazo No tengo Seguro Vaya no tengo flow puesto Son dos 18 de vitalidad Tal vez podría Ah no pero esta es de las Medio tochas Esta es de las circulares Y esta es de las Más diez Ah ya tengo huevo pero no tengo Podría Puedo mejorarme las cosas si quito esto Vale Quítame las gemas Yo también aquí da como una esquema para eso Ah ya tengo Para forjar ya Efectivamente Ahora como son solo dos Si antes no eran dos Ahora puedo hacerme Muchos chetos Me puedo hacer una esmeralda sin defectos No, no estoy minimizando cosas Yo he podido hacer más pero Desgraciadamente no porque Yo voy a hacer todo lo que pueda Vamos Pero no tengo las páginas que si no Ay joder Y un topacio sin defectos también Madre mía que chetos Tengo para hacer muchos De hecho tengo para hacerme varios Pero De hecho bastantes Claro me faltan las páginas Con cuatro o cinco páginas me hincharía Tengo uno de estos con forma de lágrima De cada uno macho Queda a tope guay No sé creo que aquí sí Había posibilidades de que te diesen Pero era rara O sea la posibilidades de que te diesen Era rara Se queda a nivel seis vale Armadura de cuatro Esto es lo que quiero Si un cinturón cheto Gracias Pero por favor que me saco un cinturón buena la primera 26 de destreza Dos de estos Atrás de este damage per hit A ver espérate que estoy viendo a ver que Puedo hacerme Vitalidad Inteligencia que no me va para nada Destreza Coño Esto es para ti bastante bueno El cinturón que me acabo de hacer Te lo dejaré Ahí Espera que lo veas Porque te da más puntos cada vez que ataque Peleas de vida Y todo eso Bueno voy a meterme el poder de De la esmeralda sin defectos en los pantalones Y ya está El resto lo guardaré Eh haré otro Porra Te he estado guardando que no me gusten las armaduras Coño Denta y otro de vitamina Este ya me gusta Media ataques Monster kiss El game de 11 de experiencia Vale Vale No pienso Conforme No pienso Convertido en chatarra más cosas Porque como que ya tengo 198 en el alijo Y 45 en mi mismo Como que ya tengo bastante mierda Bueno Esto ya llevo uno ¿Nos volvemos? ¿Nos volvemos? Ah nudo correízo Te estoy viendo a Germen Ah si eso te he dicho que te he dejado y uno Eh es peor que el que tengo ya Aunque este es más amarillo Y tiene 26 de destreza Retiro lo dicho Si es que hay cosas que Me lo queda Te he dado más no se cuanto y Bueno Y vibración de vida por segundo Claro por eso La verdad Bueno el Raider recogida de oro es una gilipollez como una casa Pero bueno toma si quieres vender esta puta mierda que tenía puesta en su lugar Que es básicamente lo mismo pero en azul y con menos cheto Bueno Se venderá ¿Por qué no? Vendelo Ahora son los armas lo que quiero Mientras tanto vamos a darnos prísicas que yo ya he terminado Un segundo que haga el staff Pero tú has visto mi traje de centurión macho No Ah si mola Mola un puño Esperate a nivel 28 necesito esto na Un nivel y medio pos Lo voy a craftear ya que cojones Y luego digo eh porque no tengo este master Cheto Tu craftea De todas formas a la gente que esta viendo el video le interesa muchísimo oir como estas crafteando pero no poder verlo Jajajaja Si es que este video para subirlo yo tampoco era No 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 es que es tontería Que ya lo tengo hecho eh No Habiendo subido ya la serie es tontería subirla otra vez es que no Esperate voy a hacer otra Eh eh freaky que se esta desvaneciendo la mierda esta Eh que Eh eso desaparece a cabo del tiempo No Lo has cogido Si Lo has llegado a coger Si 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 Ah vale es que Has dicho no y justo desaparece y yo ups pues Juraría que acaba de desaparecer Si si la he cogido si Vale vale Rare's War una hand Me gusta esta Rare's War pero Me pide a nivel 29 ya no Me parece estupendito Bueno la ha creado aquí de todas maneras así que Y la One te queda a nivel 27 ¿verdad? Esto Y ser una mano Vamos a que Que cojas Osea tenemos Hasta ya de que las charras Tenemos tiempo para grabar tranquilamente y todo eso Pero Hay uno aquí que se esta muriendo de calor que soy yo Jajaja Pues ya estamos Me ha creado cosas para cuando tenga amigos 29 Uff Tío en verano grabare en mortal macho Bueno no estoy tan mal pero Mi habitación es que es otro mundo Fúrcia ven Que me te transporto A lo mejor de han quedado un poquillo Hostia pues Este acto era mas largo de lo que yo recordaba Lo han amplio el juego Han metido un final alternativo con el Mass Effect No creo Final extendido No El Mass Effect no te crees que lo han ampliado chato Ya pero por lo visto No lo he visto porque es spoilers Pero bueno que No lo he visto porque es spoiler No lo he visto porque es spoiler Pero bueno que Por lo que me han contado Estas haciendo Mass Effect 2 ahora Ya harán Mass Effect 3 Ya Ya lo se Pues cuando hagan Mass Effect 3 a lo mejor han puesto mas hambre a diales Para cuando hagan Mass Effect 3 a lo mejor han salido el 4 ya Nada tardan tiempo en hacerlos De todas las fans han dicho que no van a sacar Mass Effect 4 por lo visto Aunque quien sabe pueden sacar una historia alternativa Eso mentira Seguro que sacan Mass Effect X Nada Sacaran como lo del Yashowara Pues la historia de estos antes de unirse al escuadrón no se que polla Y les juzgaron por no se que mierdas que nos hemos inventado Pero lo que vamos ¿Que crees que va a dejar la gallina de huevos de oro? Si 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 no La serie es Lo que malo cuando triunfa en una serie de repente empieza a multiplicarse macho como Como por esporas Nada Yo creo que van a sacar uno multijugador Lo que les esta triunfando en los cofres es una cosa barro para macho No se cuantos cofres llevan mentidos Pero un este solo multijugador no porque un cooperativo no lo pueden hacer igual que un competitivo con los cofres y todas las cosas Osea un este con historia osea un juego Mass Effect solo orientado al cooperativo no lo veo No lo veo porque Te digo Pero el Mass Effect lo que mola es la historia Si lo estaban sacando Mass Effect osea o estaban sacando Mass Effect De hecho ahí han sacado un poco los mapas de multijugador Pero va a haber modo competitivo El Mass Effect ese El Mass Effect ese versus Van a hacer un Mass Effect versus Ah lo cancelaron No 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 es el Mass Effect Y luego Cogieron parte de los mapas y tal Y cosas que Cogieron para meterlo en este Ah Ni idea Pero la cual no dejarte que Con lo bien que le ha salido vender cofres Lo hagan No se pero no se BioWare le gusta hacer historias turbias y RPGs No se yo si se van a hacer una cosa centradas en el multijugador Vale para followers de nivel 27 no esta mal Pero es que es lo mal claro Es que es lo malo porque a BioWare le gusta hacer historias y todo eso Y a Y a Y a ¿Quién es la compañía? ¿Activision? La que Eh no me acuerdo No no Ea 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 le gusta mucho el dinero Asi Le gusta mucho los DLCs y sacar los juegos a plazos y cosas asi Ah claro El DLC por lo menos él lo esta dejando gratis Son dos filosofias enfrentadas Vale con los Que ganan con los restos Ya pero pagar con los cofres es como si fuera un juego de estos free to play macho ¿Donde se ha visto? Que en un free to play te cobren por esas cosas Vale tío O sea solo es para los noobs O para la gente ansia Que no quiere esperar Ya pero que Esos son cosas que te esperas Es en un juego del rollo free to play Si también En un juego de que te cobramos y te volvemos a cobrar y te cobramos otra vez Bicho no te... Menos mal Es un visa playa Es para visa playas Si 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 son visa playas Oro vips Oro vips Oro vips Oro vips Si visa oro vips Así perfecto Claro Juanpe dice pues me he encontrado con un tío que no tiene una mierda de nivel Y tenía el objeto stealth El arma stealth 10 así ah Así Joder Si no es que gente casi a compra cofres Las compro con la visa Compra cofres Compra cofres Esto Au Hay muchos bichos aquí Si Ah he subido de nivel yuhu Además me ha venido bastante bien Jajaja Ya de paso por cierto Siiii Espérate que ahora tengo blizzard Que era el otro cheto también Yo pillo una correa Estan perdidos Un segundo Si yo también te quiero Y el usuario está también He pillado objetos amarillos que quiero ver que son Que era esto que era esto Espérate que me quito porque necesito quitarme algo Dos huecos pero es peor ¿Dónde está? Un arco que me da igual Tu no usaras arco por algún motivo no? No eh Si puedo usarlo pero no Ah vale No porque me han dado un par de arcos y no sabía Como nos puso los pensaba que serían para el demon hunter Pero a lo mejor también lo puso tú y no te lo había dicho Jajajajajaja Bueno aquí no hay nada que ver y si vamos avanzando Espérate que me estoy equipando cheta He dicho aquí no hay nada que ver y tengo un clon para confirmarlo Mira Si no ha visto a la hormiga Ya tengo un par de cosicas bastante guays Y si no recuerdo mal también me tenía agarrado la ilusionista Están saliendo aquí arañas y no tienen ganas de marcha Ah mirrors, imágenes, teleports son la automatic reset no merece la pena Vale pues si ahora tengo poderes chetas y nuevos Tu que esta saliendo gente No, 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 la... Como que no se había recargado la 3 Venga hombre si no la usan mil años Oye, 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 vale ya Joder que estaba queriendo hacer una habilidad y no ha salido de los huevos un poco macho La voy a respawnear, no me puede llevar tan lejos Vale si que me puede llevar tan lejos Si, yo creo que si Madre de dios, vale no digo nada, va a revivir su puta madre la próxima vez Voy para allá Si no me voy a dar a mi Eh, no hay mal que por bien no venga, me encontró un rubi por el camino Ah mierda Vamos a matar porque no me voy a poder echar dos posidas seguidas Espérate que te voy a revivir yo, que te revivo yo porque te van a respawnear en la quinta puñeta Si, ya te veo que hoy llegas Es que estaba probando también los nuevos poderes Además para dos bichos que quedan macho Nada, abajo quedan más Vale, vale Es que me he quitado algunas cosas para ponerme esto Para probar sobre todo también Yo hace mucho que no he visto las habilidades, a lo mejor tengo nuevas y no lo se Es que estas habilidades ya serán un poco más chetas también Estas habilidades contra los jefes son la polla Venga tío, esto está a distancia como para poderla pegar Porque te has fijado que la luz gira en torno a mi tío Te pones a dar vueltas y la sombra gira súper turbio Emana luz el personaje Osea la luz no emana del personaje y no del escenario Que cosa más tuve enviado Vamos enemigos a... Tu eres lento así que fuah Por esto los tremores estos no te suena el diseño de algún otro juego De algún otro tipo de enemigo, de algún otro juego macho Ya... Algo más buena pero no se de que... Son de los putos pulpos con brazos Es una especie de... De espermatozoide gigante macho ahí con... Toma abólica Es que en Meteoro también la cheto Me falla la suela No, 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 esta vez sí que lo he hecho Macho, chupo energía que es un primor Esto no puede ser Encárgate, yo mientras me encargo de coger los objetos del suelo Y ahora... Ven aquí No huyas Nada tío, antes yo no te pude energía tanto tío Me han subido los impuestos Si Me han subido el IVA por las habilidades Exacto Ah, mierda Que dentro de poco Habrá algún impuesto por... Por DLCs y por cosas de estas en los... Estamos hablando de las cajas de Mass Effect Por cosas así pueden subirle el IVA A esas cosas macho Eso sube el IVA de hecho Ya, eso como... Sigue siendo un impuesto de Lug o... Que... Que eso sea... Esas cosas que es... Impuesto de Lug obviamente Pues... Pero no es un... No estás comprando... Ya, pero... ¿Un juego es un objeto de lujo? ¿Un DLC? ¿Qué es? Estás comprando... Estás comprando algo que no es físico Eso... Eso es súper de lujo, vamos No, si... ¿Preguntas que es de lujo? Preguntalo a los de... Más... A los de Modern Warfare A si es de lujo o no En Modern Warfare no... Bueno, iba a decir no tiene DLCs Que si no tiene objetos tipo de estos de... Para comprar este arma y cosas así Que es lo que le faltaría ya, sabes? Si... Estaría bueno macho Pero... Que cualquiera diría... Eh tío... Con toda la competencia que está saliendo en un juego free to play Y todo así... Se podían... Bajar de la par a los de... Los de los Call of Duty's Pero sabes que no... Sabes que no va a pasar ¿A qué no? ¿Para qué? Si la gente sigue comprando Call of Duty's Sea como sea Cada vez lo van a hacer más... Más solo exagerado Si no he jugado igual que lo anterior... No 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 no... Tomo mis 70 euros... No lo hacía ¿Sabes lo que joder? Que los trailers del Black Ops 2... No sé si lo he dicho ya... Metieron la XM8 y digo no... No metáis mi arma favorita cabrones... Que vuestro juego es una mierda... Ah... Lo jugaré como siempre... No, pero esta vez yo no me lo pienso comprar... Lo siento... Por mucho que me guste el modo zombies... Esta vez no cuela... Sabes que esta vez lo vamos a jugar en equipos pirata... Hoy inventé... Si... Como hacemos siempre al principio... Se ha matado al principio... Porque no tengo mucho antes... Es que... Es que mola si... Porque pillan los juegos piratas... Por no gastarte pelas... No... Por jugarlos antes... Si... En ocasiones macho... Muchas ocasiones... Vale... Esto ya lo he vivido... No es por aquí... De hecho no te suena... No te suena de nada este diseño de cueva de mierda tío... A muchas cuevas anteriores... No, pero la cueva justo antes de llegar al jefe... Era jodidamente igual... O sea... No había tanta lava... Pero me cago en la puta... En el diseño... O sea... En el mapa... Era igual tío... Estaba igual de enrevesado... Por aquí será... Dí que si... Tiene toda pinta... Dí que sea... Sí... Tiene toda pinta... Ahí está... Anda haz moda... Pero no lo habíamos matado... No, no son sus sombras así... ¿A quién hemos matado antes... Cuando ha salido flipando... El... El ángel? A nadie... Así... Era... A moral no... Antes hemos matado a otro... Era un sueño todo... ¿No era Azmodan ese que habíamos matado? No... Pero entonces... ¿Cómo puede decir alguien que el jefe este... Es fácil? Pero si no es un jefe... Si son 20 jefes... Son muchos jefes... Si es lo más cansino del universo con diferencia tío... Hostia... Hostia macho... No me he enterado de semejante calidad de vida... A mi estresa... Venga... Estaba lanzando los meteoritos ahí como... Spawner... Nooo... Le da el 2... No vale... ¿Por qué me matan cuando reparo las armaduras macho? Aquí sí que podrás resucitar ahí... Casi seguro... Va... Voy a hacerlo... A ver... Hostia puta... Mira... Aquí... ¿Sabes? En el mismo sitio que antes... Bueno... Si me regalan otro rubi no les voy a decir que no... Pero dudo que vaya a pasar esta vez... Rehíbe... Porque... Es... Es... Hay... Hay media hora de camino para allá... Joder... Es aquí... Yo creía que sería... Ah no... Si no hemos pasado un web point... Donde jodidamente antes macho... Que sabes que es lo más cachando... Que nos hemos saltado una ruta por arriba... Como sea por ahí... Me voy a reír... No no no... Es por allí... Es por allí... Si... Te está hablando de este y todo... Eh... Tienes razón... Ahí te he visto... Es lógico que sea por ahí... Eh... Como los mapas los vuelven a crear... Si... Los mapas son aleatorios... Es lo malo de los mapas aleatorios... A veces es que te la joden... Que lo del fantasies... A veces es una guarrada... Que los mapas son aleatorios... Es como... Bueno... ¿A dónde hay que ir? Nunca lo sabrás... Ah... Para la fantasía... Los mapas son aleatorios... Pero bueno... Son 4... No... Los mapas son aleatorios... Pero donde salen las cosas de las misiones... También es aleatorio... Que eso sí que es la gran putada... Eso sí... Es como esto... Buh... A buscar... Y si no te quieres salir más... Es que si no lo supiésemos... Vamos... Formearíamos que da gusto... ¿Nosotros? Formearíamos que da gusto... La cantidad de japos que hay... Que llevan... Que tiran horas en las partidas... Sin salir más... Que es ridículo... Se tiran horas en el free forest... Así... Y los que no son japos... Macho... También... A buenos ingleses macho... Que de su puta madre... Que se tiran horas y horas... En la misma puta partida... Dos o tres horas... Me metí una vez con un grupo... Que llevaba dos o así... Ocho minutos... Si me tiro... 40 minutos más con ellos... Si me tiro unas cuantas horas ahí... En el... En el... Desierto ese... A mí también me saldría... El... Las old bunnies esta... Ah... Claro... Otra farming... Pero es que no... Los juegos de ro... Lo malo que tienen es cuando... Empieza a volverse esto... Una fiesta de farmear... Ya deja de ser divertido... Si... Que para mí es lo que... Que es lo que menos me gustó a mí... Del... Del... Del universo... Había más... Había más farmeo que en el online... Pero macho... En este online han metido un farmeo muy grande macho... Si... Hay un poco... Se han pasado... Hay un poco farmeo además... Se han pasado... Subir a nivel 40... Cuesta muchísimo... No soy amigo del farmeo... Pero no... A mí no... No es farmeo por niveles... Es farmeo por... Por objetos también... Oye... Cuántos niveles tiene esta movida... Este ya se que es el último... Bueno... Te lo cojo con pinzas... Si... Nada... Si... Seguro... Oh no... Ya empezamos con el festival de bichos azules... Pues lo malo... No es el... Pero... Es que no sé... Tiene una cosa mala... Porque el farmeo de nivel... Vale... Pero es que... ¡Dios! No solo es que cuesta subir a nivel 40... Sino que tienes pocos niveles disponibles... Hasta nivel 30... O sea... Tienes que repetir un poco... Bastante veces lo mismo... Sí... Tienes que repetir infinito... ¡Au! 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 Si te dejas en un Free Forest o algo... Nada más que curándome toda la vida macho... Dios que dices... ¿Que dices? ¿Se nos ha warpeado el enemigo? No, corras cobarde. Eh, war cross go, perfecto. Un objeto amarillo, eh, ¿para quién? Pues para el cheto. El más cheto. Eh, otro objeto azul que es para el cheto, vaya, hombre. No quiero diría que llevo manejando el cheto, pero no. Bah, ya he pasado por el fuego. Pero es que te dan objetos de otras clases para que vendas en el Action House este. Sí. Por dinero y se lleve un impuesto el Blizzard. Hombre. El dinero que se va a sacar con este juego Blizzard va a ser una cosa increíble, chaval. Sí. La gente que se gana el sueldo vendiendo objetos, sí, pero ¿y el dinero que se va a ganar Blizzard, qué? Sí, el dinero que se va a ganar... El 10% o algo así. Sí. Claro, así se pueden permitir sacar un juego cada 20 años. No, claro. Si se forran vilmente. Todo lo que vende, más todos los extras que se van a llevar luego. Es cierto, por lo menos. Ahora comparado con las compañías de partners, por lo menos la compañía de partners va a hacer algo. Aquí en Blizzard nada. Os ponemos un 7% de ventas y a cobrar. No me explico... El PVP no lo han metido todavía, ¿no? No me explico cómo no lo han metido todavía. No, no creo. He subido al 29. Porque he tenido PVP. Pero... El PVP, ¿tú sabes lo que le suma a lo de la venta de objetos de mierda? Muchísimo. Para comprar el objeto más cheto y ya ganar forever. ¿Así? Así ya tengo el objeto más cheto. He ganado forever. Ya no me puede ganar nadie. Bien. Es del este. Agarra de crossbow. Perfecto. Oh. Qué zasca. Vale. Vamos justo ya para el centro. Sí, pero por aquí no es. Es una engañifa. Hay que dar una vuelta por no sé dónde. Ah, es verdad. Es el típico de... Dejo de T ir a dar la vuelta. Porque justo te llega... Parece que en el plano sí. O sea, en el plano sí, pero justo hasta arriba que sí. De la puerta. Me gustaría terminar el acto 4. O sea, estamos con el 3 todavía, pero me gustaría terminar el acto 4 hoy. Pero no sé si va a ser posible, macho, a este ritmo. Sí, directamente. Porque este es el acto que parece que se acaba, pero luego nunca se acaba. No. De repente parece que se va a acabar y luego es mentira. Entonces parece que ya se va a acabar, pero también sigue siendo mentira. Ahora sí que sí que se ha acabado. Sí, a no ser que sea mentira. Porque si las modans no era lo que hemos matado antes, no solo tenemos que matar a las modans, sino la tonta de las arañas estas todavía, que no se ha muerto aún. No más, no vuelvas a ir. Pero entonces no sé ni para qué existe. Me falta todavía remorio. Básicamente te cuentan todas las putas historias final del juego, básicamente. Pues si el último acto es el más corto no me explico yo eso, porque lo que más... Cuando digo final del juego, digo al final del juego. Lo más largo de estos juegos es la historia. Quiero decir, vídeo es final. Ah, vale. Eso es bueno. Bien. Aquí está. ¿Qué? Es el level... ¡Me juro! No me jodas. No creía que estábamos haciendo esto antes. Yo le estaba dando el letro del texto y no me podía mover y yo, eh, eh, ¿qué está pasando? No joder. Pues esto es level 2, entonces sí que queda un poco más. Joder. Si ya sabías. Mira, Freaky, no te hace ni puto caso. Ahora de repente el juego... Es cuando estábamos bajando. Ahora de repente el juego va a tener 5 actos o 6 y no me voy a haber enterado. El acto final sorpresa. Así el jefe final 2.0. Y el juego no se va a acabar nunca. A ver si el juego luego va a ser largo y todas las quejas de que es corto eran todas mentiras. Nada más que para engañarme a mí y pensar vanamente que podríamos terminar el juego un día de estos. Nada, habrá que retrasarlo dos meses más o tres. Sin prisa. Sin prisa, por favor, así. Nada. Bajemos un poco más. Ah, pero bueno. Al fin y al cabo... ¿Por qué queda de la pajada? Al fin y al cabo hay mucha gente ahora mismo... Creía que era justo al final, pero no. Digo, ahora mismo hay mucha gente buscando en Youtube la historia. No, 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 no me habéis matado. Es mentira. Hostia, aquí me han congelado. La ironía. Gracias, número 3. Me siento curado. La técnica número 3 me salvó una vez más. Oye, me han vuelto a congelar a mí. A ver, esto sí que se inolía. Estos congelan los cabrones. No me congeláis a mí, cabrones. No, hay ni healing y tanto. Hay ni de huir como de la porcia. Toma, te puedo curar. Vale. Algo es algo. No te quejes. Sí. Vamos a tirar ahí. Aló. Pa' toda giratoria, sálvame. Ah, ah, ah. Oye, me están fosteando. Sí. Y a mí también. A ti más. A ti más. No, congelación. No. Corre, corre, como un valiente. Se ha quedado todo azules, joder. No se lo esperaran que vaya por ellos. Ah, bueno. Si se lo esperaban. Si se lo esperaban. Madre de Dios. Me van a follar. Ha respobreado por lo que veo. Pues sí. ¿Para qué me vais a quedar ahí muerto? Ah, sí. Yo también he pensado lo mismo. Hostia, tío. De repente el juego se ha vuelto ligeramente complicado. Yo que tenía mis objetos chetos curativos. ¿Qué pasó con ellos? No recuerdo que fue la tarde. Se han quedado todos a un pizcajo, tío. También es que me han dado huevos. Eh, Magic Templar Rediki. Mientes. ¿Es una Rediki? ¿A qué coño se supone que es la Rediki? ¿A dónde se me puede estar? A ver. Madre mía, tengo un montón de mierda otra vez. Uh, uh, unos pantalones con dos huecos. Claro que no tengo nada para rellenar esos huecos. Pero me ha 6 puntos de destreza. Me lo podría chetar muchísimo. Pero no es suficiente. ¿Cuántos huecos máximos puede tener un objeto? ¿Una armadura? O lo que sea. No lo sé. Pero yo solo he visto 3. O sea que habrá seguramente unos 4, ¿no? Tendría sentido. Puede ser. De todas maneras, lo que realmente importa es... ...meterte las gemas más chetas, o sea. Claro, ya. Pero si tienes gemas muy muy chetas y tienes 4 putos huecos, pues jeje. Es cheto, sí. Bueno, así es como se hacen los personajes en nivel chet, o sea. A base de ultra gemas de las gordas. Ya me imagino que todo lo que sea farmear es amigo de este tipo de juegos. ¡Ey! ¡Que tenemos aquí un tonto loro! El impuesto de sociedades, ven aquí. ¿Esa lluvia que haces? ¿Eres nuevo? Sí. Ah, me ha visto tirarla. Y el meteorito. Pero el meteorito este no le va a dar. No, sí. El meteorito era difícil perdérselo. No sé. Apenas hace efecto. No sé. Efectos especiales, así. ¡Oba! Pero es que es lento, entonces. O sea, a lo menos que hay un boy o un jefe. Pero el otro más o menos sí. Y además sabes lo que es lo bueno. Que respawn... O sea, esto tiene un cooldown de nada. O sea, lo puedes famiar cuantas veces quieras. Bien.